Un juez federal de Estados Unidos liberó a Carlos Villalobos, organista, exsecretario de Hacienda de Sonora en la administración de Guillermo Padrés, tras pagar una fianza de 20 mil dólares. El exfuncionario estatal pasó más de ocho meses recluido en el centro de procesamiento migratorio de Eloy, en Arizona, desde el pasado martes 4 de abril de este año, cuando fue detenido por oficiales de la policía y entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Había solicitado asilo político, sin embargo, le fue negado en esa ocasión. ¡Gracias!